Arréglate conmigo para ir de un brinco al supermercado. Claro que sí. Empieza poniéndome crema y humectándome en todos los lados. En todo lado. Más. Las medias. This is real life. Esta es la vida real. No se lleven. Ah, estas medias. Heat, heat holders. Son unas medias que te ayudan con el frío. Para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, para adentro. No sé, Betty. Sí, dos medias. Hoy me voy a poner ese abriguito y un pantalón jean y mis botas. Por adentro o para afuera, no sé. No sé, no sé. Creo que me voy con él por dentro, pero al final de todo no importa. Súbelo. Quiero ir conmigo. No he salido, ya tengo calor. No importa, pues porque como quiera me tengo que tirar otro abrigo por encima. Mira, mira qué transformación. Y eso que no me he peinado. Espérate que yo me peine. Me voy a lavar la mano porque me voy a poner crema en mi cara. Tú sabes. Me lavo las manos. Coño. Pero qué máquina. Me siento bien. Me siento bien. Uno, dos, tres, cuatro. Esta vez se queda. En este país me tienes harto. Pero no sé, porque es un dilema entre el calor de la República Dominicana y la resucitada de Cánada. Pero bueno, yo amo esta crema. ¿Ustedes ven cómo cambió mi cara? Full. ¡Wow! En todos lados. Póntela en todos lados. Excelente. Excelente. Ay, yo no sé. Más todo. Más todo. Más todo. Así. Voy a poner unas argollas. Pepa y agua para la seca. Todo el mundo en patilla. En la discoteca. Desacatado. No te compliques, mujer. Yo me amo así. Todo el mundo me va a amar allá afuera. ¿Ya? Eso es. Tú te amas. Todo el mundazo te ama. Reflejalo. Que salga por todos los hoyos de tu cuerpo. Me amo, me amo, me amo, me amo, me amo, me amo, me amo. Como ustedes sabrán, vivimos en el Ártico. Por tanto, me voy a poner esto hoy. Ay, Dios mío, Rafa. Yo odio eso. Yo no me lavo el cabello desde el día que hice pelo. Aquí se ve de todo. Esto es parte de mí. Eso es mío. Pues bueno. No me lavo el cabello desde el día que subí el video a las redes. Ya, eso es lo único que tú necesitas. No te vuelvas loca. Eso es lo único que tú necesitas. Con esta boca ya yo barrí todo maquillaje afuera. Uh. No necesito nada. Nada. Este rostro. Este rostro precioso, hermoso, que tú tienes, mamá. Hay que ponerse mucho. Porque es que esta vagina, ustedes verán ahora. Esta vagina afuera está fuerte. Ay, Dios, pero qué bella yo soy. Mierkina, Dios mío. Ahí. Mira aquí, cosa más linda, mamá. Ahí, sí. No sé. Épico. Vamos. Aunque quiera irme así, no puedo. No puedo porque me enfermo. Después ando yo jodida. Esto es lo que hay. Vamos a subirlo, porque se ve el culito. No puedo salir con este caco al aire. Porque me enfermo. Esto es lo que hay. Señora, esto es lo que hay. Aquí no te jode mucho. Te tira. Y mucho me estoy yo poniendo. Yo no sé. ¿Para qué me voy a poner tu arete? Si el pelo me está tapando todo. ¿Para qué? No, yo me voy a quitar esa marquita vaina. Es mal, chau. Ya, me voy sin arete. Y bueno, ya estoy ready. Ahora me voy a poner las botas, que pesan mucho, pero hay que usarlas. Bueno, después que me las pongo, tengo que quitarmela, porque esto no va a ser para el video. Tengo que quitarmela, porque no camino en mi casa con zapato. Ustedes saben, mis videos son sin mucha edición. Uy, coño. Ahora sí, bye. Vámonos, 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 vámonos. Ya nos vamos, pero antes me voy a amarrar en los cordones. Y también, tengo que ir a entrar a los tanques de la basura, que están aquí afuera. Tengo que quitarla del medio para salir. Aquí voy a entrar a los dos tanques de la basura, así tengo más espacio para salir. Y también, cuando venga de la escuela, con el niño. Mi marido, cuando llega a las 8 de la mañana, a veces él entra a estos dos tanques. Pero bueno, hoy parece que estaba muy cansado, tenía mucho frío, no sé. Siguió derecho y lo dejo ahí. Hicimos una parada técnica en la bomba de gasolina, o la gasolinería, o la estación de gasolina. No sé cómo le dicen en tu país. Bueno, hice esta parada porque andaba seca. Así que bueno, ya le he echado ahí 100 dólares de combustible al vehículo. Siempre ando con desinfectante, ya sea alcohol, una manito limpia. Pero ahora lo que tengo es alcohol. Llegamos al supermercado. Una cajita de fresa por 11 dólares. Esta por 9 de blueberry, 9 también blackberry. Un melón. Ciruelas a 5 dólares. La libra, una piña, 6 dólares. Kiwi, aguacate. Habían a 5, eso uno disparate que no sirven, pero compré lo de 1 dólar. Mandarina, 10 dólares. Limón. Uvas. Compré también estos tomatitos. Ya se me acabaron los de mi jardín. Ají. O ají es. También zanahoria. Brócoli, coliflor. Este ñame o yautía que desde que llegué a la casa que lo pelé eso no sirve para nada. La batata que me encanta pero es carísima. Zucchini y dos paquetes de muslo de pollo porque nos gusta comer muslo. Voy a llevar dos cartones de huevo. Una leche porque era la única que quedaba. El yogur de mi marido que es el que come. A mí no me gusta pero él sí. Un juguito para cuando tenga ganas de jugo natural. Es queso. Un swipe para mi hijo. También sardina. Atún. Y nos vamos a la casa. Pongo todo en el vehículo. Lo voy a poner aquí en los asientos de atrás porque se me hace muy complicado cuando llego a la casa sacarlo de atrás. De la parte de atrás atrás. Más desinfectante. Esto es una de las cosas que me tiene la mano desbaratada también. Ya he terminado. Ahora tengo que ir por mi casa corriendo. Pero corriendo porque se me hace tarde para recoger a mi hijo. Llegamos. Voy a sacar todo del vehículo corriendo y me tiro. Voy corriendo a buscar a mi hijo porque se me está haciendo full tarde. Dios mío. Una de las cosas que más me gusta de esta casa es que el área de lavado está conectada del garage. Lo cual hace más fácil dejar cualquier cosa y lo dejo ahí. No importa el reguero. Aquí voy en alta. A buscar a la criatura. A la escuela. Ya llegué de la escuela. Ahora voy a recoger todo este reguero. Bye.